Vecinos de la colonia Poza de Cuero se dicen bendecidos por la aparición de la Virgen de Guadalupe en el tronco de un framboyán ubicado en el patio de una capilla. Decenas de veladoras y arreglos florales que los propios vecinos han dejado al pie de árbol reflejan lo que dice Zayda García, catequista de la capilla, quien afirma que hemos sido bendecidos. ¿Y ustedes cómo se sienten de que esto haya ocurrido aquí? Imagínense, bendecidos. Bendecidos. Agradecidos estamos porque sabemos que nuestra Madre Santísima siempre ha estado con nosotros, va a estar con nosotros, como nos la dejó así su Hijo Jesús. ¿Y que se aparezcan estas fechas? Exactamente, en su mes. Todo el mes patrio que empieza ahorita sus peregrinaciones, es el día primero hasta el día doce. Por su parte, Eva Montiel dice que desde el día primero de diciembre se comenzó a notar la formación de la imagen de la guadalupana y al saberlo, los vecinos han acudido a venerarla. Refiere que desde la noche se está rezando al pie de la imagen y que se continuarán con los rezos en la esquina que forman las calles Lázaro Cárdenas y Día Sordaz, que es el lugar de la aparición. Lázaro Cárdenas y Día Sordaz